Música Conmemorando los 192 años de independencia patria, los estudiantes del Centro Escolar Paz y Progreso de la Achadura salieron a las calles a desfilar y mostrar sus talentos artísticos. Desde luego los niños se muestran contentos, ya que hemos traído también la banda del Centro Escolar Cantón Carasuz para que el evento tenga más real y más emotivo. Bueno, nosotros como institución lo hicimos también para empezar porque no contamos con una banda propia y lo segundo es que las escuelas de la zona rural pues tenemos la opción de hacerlo el 13 de septiembre o el 14 de septiembre. De igual manera los jóvenes del Centro Escolar Cacerío Puente Arce desfilaron por las calles con su banda de paz y cachiporras. Prácticamente estamos recordando, aunque sabemos que es el 15 de septiembre, pero lo estamos haciendo en estos momentos porque en otros lugares lo hacen en otros días, pero a veces depende de cada escuela tomar sus decisiones y ver qué día lo hacen. Aparte de eso pues tenemos también el grupo de cachiporristas que ha sido prácticamente un recuerdo de todos los años anteriores donde los niños han participado y hemos recolectado diferentes vestidos de todos los años anteriores. De hecho, pues los niños que se lo ganan, los abanderados, aquellos niños que son elegidos para desfilarse sienten muy bien. De esta forma es como estos centros educativos han celebrado las fiestas de independencia. Para Carasucia Noticias, Oscar López.